Hola, os habla el maestro Fy de Oscar de Prado para PokerDiaJedred.com y traemos hoy un nuevo vídeo de la Copa del Mundo. Se ha disputado la quinta ronda, donde quedaban ocho jugadores en busca de un puesto a semifinales y bueno, tenemos jugadores clasificados, las semifinales van a ser Kramnik, que eliminó a Korobov ganando la primera partida lenta y consiguiendo tablas en la segunda, aunque en esa partida tuvo algunas dificultades y en algún momento dado pudo quedar un poquito peor. El otro clasificado que será su rival es Bacher-Lagrave, el francés, que eliminó en las partidas rápidas a Caruana, que era el favorito que quedaba número uno por Elo. En las rápidas, en las dos lentas, ambos hicieron tablas y en las dos rápidas, en la primera fue tablas, en las que Bacher no pudo imponer un peón de más y la segunda acabó ganando bien Bacher-Lagrave, que ha demostrado que juega muy rápido y que a estos ritmos está siendo un jugador muy peligroso. Y por el otro cuadro del torneo, por la otra parte del cuadro, tenemos clasificado al ruso Tomaszewski, que también está siendo una de las relaciones del torneo, viene de eliminar a Aronian y de eliminar a Morozevich, también un dramático desempate. Pues en este torneo, después de ofrecer tablas con blancas en la apertura, porque estaba muy cansado de los desempates con Morozevich ante Kamski en la segunda, fue capaz de ganarle con negras en las partidas lentas. Sobre todo, bueno, en este caso, por los errores de Kamski en los apuros de tiempo, la partida estaba para igualdad y bueno, Kamski quiso apretarle y se le fue un poco la mano en apuros y acabó clasificándose Tomaszewski. Una pena, porque Kamski también estaba haciendo un muy buen torneo. Y esta es la partida que vamos a ver ahora comentada, la victoria de Kamski ante Tomaszewski. Y su rival será el ruso Andreykin, que después de empatar las dos partidas con Edbidler, pues también le eliminó las partidas rápidas. También ha demostrado en la Copa del Mundo ser un buen jugador a estos ritmos, ganó a Kariakin 2-0 y bueno, o sea que las semifinales nos quedan servidas, son Kragnik-Bachir y Andreykin-Tomaszewski. Y de ahí los dos ganadores jugarán la final y ya tendrán la plaza para candidatos. Las semifinales se juegan ya a dos partidas todavía, hoy mismo, es la primera partida de las lentas. Y bueno, seguiremos informando. Vamos ahora con la partida de Kamski-Tomaszewski, que fue la que metió al ruso una vez más, una victoria con negras como contra Aronian, fue la que metió al ruso en la semifinal. Empezamos, fue una española. Kamski normalmente altera su orden de jugada, suele jugar también mucho con blancas con D4. Pero bueno, estas últimas partidas y en esta Copa del Mundo, quizás necesitando ganar para no llegar a las rápidas, pues como vimos contra Mamediarov y tal, estuvo jugando abierto, ¿no? Peón rey más agresivo. Bueno, española, normal, nada de berlines a estas cosas, sino también Tomaszewski juega española normal, B5, B3 y Enroque. Bueno, aquí esto ya deja intuir la opción de poder jugar el Martial, ¿no? Con D5. Lo normal sería jugar, pues, D6. Pero bueno, sabemos que el Martial hoy en día está muy de moda. Bien, contra Enroque, bueno, H3, vale. Aquí hay varias opciones, no hace mucho habíamos visto A4, esta es la favorita de Karyakin, para luchar contra el Martial. Y también C3, a lo que D5 estaríamos en el Martial y se puede jugar D6, ¿no? Pero bueno, H3 es una de las variantes posibles. Alfil B7, bueno, de nuevo aquí D6 es una buena alternativa. Alfil B7 y, bueno, D3. Bien, ambos jugadores tenían experiencia, sobre todo más Tomaszewski que Kamski. Aquí encontré una partida de Kamski ya en el año 2007 ante Bakrod con C3, con D5, entrando en un Martial, con D3, bueno, sin comerse el peón, ¿no? Es una partida de lista 2007 que acabó ganando Kramnik. En esta posición, bueno, posición igualada, que acabó ganando, ¿no? Con D3, en este caso, con C3. En este caso, pues, se dedica por, se decide por D3, una jugada más común. Y aquí, pues, D5. Este fue un descubrimiento de hace unos años, en los cuales, a pesar de todo, de no entrar en el Martial directamente con C3, se puede jugar igualmente D5 y la entrega del peón en E5 sigue siendo satisfactoria, ¿no? Durante muchísimo tiempo se jugó aquí, pues, por ejemplo, D6, ¿no? Incluso Tomaszewski tenía ya, en el año 2009, encontré una partida contra Team Ofez, donde él ya había jugado con D6 antiguamente, ¿no? C3, caballo 5, oficéos, C5, bueno, una española más normal. Pero, últimamente, desde que se descubrió D5, no se juega igual sin ningún problema y hay muchas partidas de referencia de jugadores de élite, como seguiremos viendo, ¿no? A D5, se come, caballo Bord, bueno, aquí hay que hacer un inciso. En principio, bueno, no, así caballo Bord D5 es la principal jugada, es la siguiente aquí. Ahora, en esta posición clave, ¿no? No es que haya muchísimas partidas, pero unas 40 y pico, 50, mi base de datos, con esta posición, pero muchas recientes, de media de él o muy alta. Y aquí se ha jugado caballo por E5, que es la línea crítica, caballo B de 2, menos, y la de la partida A4, que se ha jugado también últimamente, ¿no? Caballo por E5 es la línea principal. Aquí teníamos también ejemplos de Tomaszewski y de jugadores, Tomaszewski un par de ellos, ¿no? Con caballo por E5. Aquí hay dos jugadas principales. Una, caballo de 4, se puede jugar ya directamente esto. La idea es eliminar al alfil y quedarse con la pareja, como siempre, con compensación y la falta de desarrollo del flanco de dama, que suele compensar aquí en estas líneas de tipo martial de la española, suele compensar al negro. Caballo de 4 es una línea muy jugable. Aquí, caballo de 2, bueno, hay una caballo de 2 con C5, C3. Esto es una partida aquí con dama C7 de Gashimov, Tomaszewski, en el año 2011. Esta partida acabó perdiendo, pero bueno, posición equilibrada, así con A4, alfil de 6. Bueno, esto ya tenía experiencia Tomaszewski en esta línea, ¿no? Con caballo de 4. Ya os digo que contra alfil de 2 es otra opción aquí. También Karyakin con Onischuk ha jugado esto, ha jugado alfil de 2. Y aquí, incluso, caballo de 2, C5, C3, caballo por. Hay una partida también de Leco, que jugó torre E8, por ejemplo. Hay varias alternativas. La mayoría de ellas, casi todas las líneas, pues no alternan mucho y suelen dar siempre igual. Ya digo, Tomaszewski aquí con dama C7. Pero, a caballo por E5, yo digo, caballo de 4 es una idea muy jugada. El propio Tomaszewski también había probado la natural. Caballo por E5, torre por E5, dama de 6, torre E1. Bueno, aquí hay una partida de Anas, por ejemplo, que acabó aquí tablas muy fácil. Hay algunas contra Mamedov. Y bueno, torre A, E8. Esta es la partida que había jugado Tomaszewski ya contra esto. Caballo de 2, C5. Aquí hay una partida de Hebden con caballo de 4. Y a Tomaszewski le habían jugado caballo de C3. Con alfil de 8 se cambiaron las torres. Bueno, tenemos siempre la típica posición del juego. Incluso aquí, más que igualdad, hasta da ligerísima, ligerísima ventaja negra. En esta posición ya empieza a tener un poquito de ventaja. Aquí alfil de 5 no es buena. E incluso esta partida la acabó ganando Tomaszewski hasta el chino Yu Yangyi el año pasado en San Petersburgo. O sea, como vemos, Tomaszewski ya tenía una buena experiencia en esta posición. Tanto a caballo por E5, tanto con caballo de 4 como con caballo por E5. Digamos que caballo de 4 lo jugó en su primera partida con Gashimov, perdió. Y después, el año pasado, había jugado con caballo por E5. Bueno, Kamski juega A4. No hay muchas partidas, pero sí de bastante reciente de los últimos años y de bastantes jugadores con buen nivel. A4, caballo de 4. Se sigue con la misma idea, incluso sin comer el peón. Y caballo B de 2. Bueno, aquí tenemos varias partidas recientes y de jugadores fuertes. La alternativa es caballo por, peón por y comer en B5. Cambiamos torres y aquí llegamos a caballo A3, alfil B4. Esto se considera más o menos casi todo lo correcto. Y aquí sí que tenemos varias opciones. En una partida se jugaron alfil D2. Hay una partida Leco-Jacovenko. Esta es un poquito antigua, del 2008. Alfil por, dama por. Y aquí se había jugado alfil C6. Una partida que acabó en tablas. Un poquito más reciente es dama F6. De Palak contra Adams el año pasado, en 2012. Aquí también con igualdad. Y esta partida acabó en tablas. Y muy, muy reciente de este año del Gran Prix de Grecia. Torre E5. Lenier Domínguez contra Ponomariov. Tras alfil D6, torre 1, alfil B4. Aquí decidieron repetir también. La posición se considera igualada. Entonces ya os digo, caballo por D4. Es aquí la alternativa principal que se había utilizado. Pero bueno, caballo BD2. También tenemos partidas. Y aquí caballo por B3. Hay una partida de Domínguez-Aronian. Esta sí que tiene ya también un poquito más de tiempo. Que había jugado C5. Había sido en Linares en el 2009. Y tras caballo por, peón por, dama F3. Alfil C6. Caballo E4. Pues también dama D7. Pues una posición igualada. Vemos que en estas líneas el blanco renuncia a ganar el peón. Con lo cual, si aún ni siquiera ganando el peón muchas veces tienes ventaja. Pues aquí sin ganarlo creo que tampoco altera mucho la posición de intentar conseguir ventaja con blancas. Porque podemos tener esta misma posición incluso con un peón menos el negro. Y sigue habiendo compensación como para, teniendo peones iguales, pues que a las blancas no les cueste. Les cueste conseguir ventaja en estas líneas. Ya os digo. Pero bueno, caballo por B3. También se había jugado. Caballo por B3. Y aquí sí que tenemos la primera, lo que es la novedad de la partida. Aquí se jugó Tomaszewski y caballo B4. Demostrando que tiene bien preparada esta línea. Había varias partidas del año pasado. Dos partidas de Karjakin. Una partida de Karjakin del año pasado y de Grischuk. Y una de este año de Halifman. Aquí hay dos jugadas que también se habían jugado. F6 sobre todo. Esta es la que os digo. Tras caballo A5, dama C8. Caballo por B7. Bueno, a Cigalco Halifman de este año siguió con alfil D2. En este año en el campeonato de Europa, de Polonia. Con C5, caballo H4. La partida, bueno, acabó en tablas. Y caballo por B7. Es la partida del año pasado de Bologan-Karjakin. Aunque acabó ganando Karjakin con negras. La posición también está aquí equilibrada. Entonces ya os digo. F6 es una jugada también lo que se consideraba bastante buena. Y otro propio ejemplo de Bologan es contra Grischuk. Aquí que le jugó Grischuk C5. Aquí entregando también el peón directamente. Tras caballo por E5. Alfil D6. Peón por, peón por. Torre por, alfil por. C4. Esta jugada es un poco dudosa. Aquí quizás es mejor jugar D4. Y el negro incluso quedó mejor aquí tras C por D, C por B5. Tras D3 consiguió ventaja y acabó ganando la partida Grischuk el año pasado en Astana. En el 2012. O sea, pero bueno. Aquí en principio caballo B4 también es la primera recomendación. Con poca diferencia sobre F6. Un poquito más tiene C5. Pero todas de igualdad. Es la primera recomendación de Houdini. Con lo cual, bueno, Tomasiewski emplea esta jugada que también es la primera recomendación del módulo. Caballo B4. Bueno. Y aquí empezamos con el momento crítico. Aquí Kamski jugó A por B5. Y le jugaron alfil por, peón por. Vemos que no se puede tomar de dama porque caballo por C2 gana la partida. Bien. Aquí en vez de A por B5. Es interesante caballo por E5. Quizás es un poco mejor no debilitar la estructura de peones del flanco de rey. Si dama D5 ahora, por ejemplo. Bueno, caballo F3, dama D7. Siempre podemos volver. Tenemos aquí la típica compensación del Marshall. Con un buen caballo. Los dos alfiles que los vamos a poner en D6. Podemos atacar con las dos diagonales. Y si F3, alfil D6, D4, F6, por ejemplo. Caballo D3, alfil C6. También caballo por D3, dama D3, torre 8. Esto es un poquito la imagen que os quiero mostrar. Siempre los dos alfiles. La torre por la columna. Y estas piezas blancas del flanco de dama, que normalmente no tienen tampoco mucho juego. Y el rey aquí un poquito debilitado. Esto es un poco las ideas. Pero bueno, quizás esto era más seguro para el blanco. Jugar caballo por E5. A por B5. Tras alfil por F. Lo que os digo. Hay que comer de peón. Y ahora A por B5. Bueno, aquí incluso el negro ya tenía una jugada muy buena. Como dama D7. Incluso porque si ahora, por ejemplo, B por A6, dama H3, contra F4, alfil H4. Las negras ya están empatando. Tanto torre E5, alfil por, rey por. Y aquí hay jaque continuo. Otras jugadas de rey queda el negro mejor. Lo mismo que si comemos de peón. Aquí F por E5, alfil por. Está el negro empatando. Ya te digo, otras jugadas son peores. Hay que aguantar las tablas. Y si dama E2, torre 8 o incluso F5. Que da ventaja. Perdón, aquí F5. Da ventaja negra. Da clara ventaja negra. Entonces, dama D7 es una jugada muy interesante. Si queremos jugar, por ejemplo, rey H2 para venir a por B5. Y el negro está quedando mejor. Este rey es muy debilitado y el alfil este va a ser muy peligroso. Entonces, contra dama D7 parece lo más seguro. Se puede jugar también F4. Pero bueno, parece una jugada muy buena para el negro ya directamente. Incluso mejor que A por B5. Pero bueno, tras torre por A8 y dama por A8. Pues bueno, tenemos de nuevo un poquito la idea de la compensación de esta posición. Los tres peones aquí débiles con el rey. Y las blancas con la gran diagonal. Con la torre que va a entrar en juego, etc. A pesar de cambiar piezas, las negras siguen teniendo muy buena compensación. Aquí, torre por E5. Kansky se come el peón. Alfil D6, buena jugada. Y torre por B5. Se come el segundo peón. Bueno, a pesar de los dos peones de menos, repito un poco lo de antes. Vamos a ver ahora también nuestro alfil. Puede entrar nuestra torre por E8. G6, E6, G6. Y el caballo. Aquí, las negras jugaron torre E8. Esta jugada es un pelín dudosa, ¿no? Porque aquí, a pesar de los dos peones de menos, el negro podía igualar ya directamente con caballo por C2. Esta jugada era muy buena. Comemos dama por C2 y dama por F3. Ahora, es inevitable la defensa aquí de H3 y alfil H2 con jaque continuo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos alfil E3, tenemos dama por H3. Y aquí ya podemos forzar tablas con esta línea. Aquí, la verdad que no hay muchas jugadas posibles, ¿no? A dama C4, también dama por H3. Amenazamos el mismo mate, hay que repetir. Y a caballo D2, alfil H2, ya da tablas directas. Ya da tablas directas, por ejemplo, ¿no? Si rey H2, quedamos peor. Incluso si rey F1, dama por H3. Y a rey E2, dama E6. Y aquí está peligroso. O nos damos jaque continuo, o caballo E4, F5, complicamos la partida, ¿no? Tenemos que acabar en una posición igualada. Entonces, ya os digo, caballo por C2 era un golpe aquí muy bueno que igualaba. Dejó escapar Tomaszewski. Torre 8. Aquí jugó rey G2, defendiendo un poco los peones. H6. Bueno, alternativa también era dama C6. Muy interesante. H6. Y aquí el blanco jugó una jugada mala. Caballo C5. Era necesario jugar C3 y tras caballo C6, caballo C5, caballo E5, caballo E4. Y, por ejemplo, caballo G6, eliminar este alfil. Y ahora rey G2, o rey G3, o incluso torre B4. Bueno, aquí hay compensación. Pero, bueno, los módulos dan sobre una ventaja, sobre 0,50. Como veis, con dos peones de más no es que sea mucho. Pero el riesgo para perder aquí del blanco, hombre, yo creo que es mínimo, ¿no? Si eliminan las piezas, pues vamos a tener una posición mucho más sólida. El problema de caballo C5 es que permite al negro igualar mucho más fácil. Y aquí jugó Tomás y es que caballo D5. Bueno, alfil por y dama 1, automáticamente esto era igualdad directa, ¿no? Esta jugada es muy, muy, muy buena. Bueno, amenazando aquí caballo A2, incluso con ganar una pieza. O sea, hay que tener cuidado. Esto forzaba igualdad absoluta. Pero bueno, caballo D5, esta es un poquito peor. Caballo E4, dama C6. Y aquí Kamsky jugó caballo por D6. Bueno, aquí parece mejor C4. Y a caballo F4 eliminar el caballo y jugar caballo G3. Aquí las blancas mantendrían una ligera ventaja, ¿no? Bueno, sigue habiendo compensación, pero bueno, ya no tenemos el caballo tan molesto, el caballo negro. En este caso el alfil, este caballo protege el enroque y con la dama los peones. Bueno, son dos de más, ya os digo de aquella manera. Pero bueno, incluso las blancas, oye, en un futuro podrían llegar a imponer a lo mejor aquí sí sus peones. No corre su rey tanto riesgo como vamos a ver en la partida. Esto era mucho mejor para el blanco que lo que se jugó, ¿no? Caballo por D6, dama por D6, aquí jugaron C4, C6, torre B3 y caballo F4. Ahora hay que eliminar este caballo, es muy molesto, y D4, dama G5. Vemos ahora la ausencia, la falta de piezas aquí, como el rey está muy débil. Y le permite a las negras contrajuego suficiente para, en teoría, para empatar, ¿no? Que debía de haber sido la partida. Aquí, por ejemplo, pues rey H1, dama H4, rey G2, bueno, esto debe ser tablas. Entiendo que entre los apuros de tiempo, y Karski con dos peones le costaba renunciar a tener que empatar. Quizás se creía que todavía tenía ventaja, y que aunque entregar a un peón le quedaba uno para poder ganar, ¿no? Yo creo que tuvo falta de confianza en las partidas rápidas, y quiso ganar esta partida a toda costa, y la verdad que, bueno, le costó la eliminación, ¿no? Vemos que rey F1, y a dama H5, pues juega esta jugada a torre 3. En el sí no es que sea mala ni perdedora, pero bueno, a mí ya no me gusta dar este peón, ¿no? Mucho mejor volver y aceptar la igualdad. Porque rey E2, bueno, aquí sigue habiendo tablas fáciles, si quisiera el negro ya, con torre por E3. Tanto rey E3, tanto peón por jaque y dama por B2, bueno, esto es igualdad en posición complicadilla, y tanto F por E3 con dama G2 y dama B2. Digo, con rey E3, perdón, dama E6, dama F5, H5, esto complicado. El principal defecto de haber dejado este peón H es que ahora el peón negro de H está pasado y va a correr muy rápido, de hecho va a ser el que decida la partida, ¿no? Ante los fallos. Entonces es darle un contrajuego innecesario al negro, mucho mejor, mucho más seguro haber defendido el enroque. Bueno, aquí jugaron torre B8, bueno, aquí hay muchas jugadas que todavía dan igualdad, se jugó dama C2, el negro H5 empieza a tirar para arriba con su peón, y vemos cómo la partida se va a ir complicando poco a poco. B3, torre A8, va a intentar jugar por aquí y amenazar contra el rey blanco, que está débil. Kamsky corre con sus peones, D5, cambio, y ahora dama D7. Claro, vemos que solo tenemos uno de más, pero estos dos están aislados y este también es peligroso, y nuestro rey blanco sin protección, con lo cual no tenemos ninguna ventaja. Dama D1, esta es un poquito peor, ya incluso aquí el negro podía quedar mejor con dama D6, ligera negra, pero bueno, jugar un torre A6, y ahora empiezan los fallos. Estamos en jugada 34, el control era en la 40, y vienen ya los fallos seguidos de Kamsky. Esta ya es mala, H4, el peón negro sigue corriendo, ya tiene ventaja negra, y dama D4 ya es un error decisivo. Aquí era complicado encontrar, la única jugada que no pierde es B5, directo. Claro, regalar tropeón en apuros así, es algo que un humano va a medio descartar. Si dama por B5, dama D3, con idea, claro, de cambiar las damas y venir con el rey a parar este peón. Pero claro, un tío que viene y quiere ganar la partida, con su peón de más, pues no lo va a devolver ahora, porque para eso hubiera hecho las tablas antes. Entonces esto siempre es difícil desde el punto de vista psicológico, hacer una jugada como esa, pero ya es la única que salvaba la partida. Bueno, que no la salvaba todavía, porque aún así, tras B5, en vez de comer, es jugar mejor torre D6, y aquí el negro ya está mejor, ¿no? O sea, que en estos apuros podría pasar de todo. Pero dama D4 es perdedora, H3, y el peón va imparable hacia dama. Ya, aquí ahora contra el rey D2, torre A2 también ganaba, y rey F1 es muy mala, porque H2, ahora llegamos a volar el peón, pero a costa de que nos den mate. H1, rey H1 y dama H3. Rey G1, y justo en la jugada 40, torre G6, bueno, aquí Kamsky abandonó, porque bueno, tiene que entregar la dama con torre G4, le cae este peón, este, y bueno, queda perdido. Aunque torre H6 realmente daba mate, o había que entregar la dama, pero por un peón, ¿no? Esto es imparable. Jaque F5 y no hay jugada para parar el mate. Pero bueno, era la última del control, esta se asegura de la victoria, y fue la que hizo Tomaszewski, ¿no? No tendría mucho tiempo para calcular si con torre H6, pues eso, igual había algunos jaques o podría escapar, que realmente no lo había, ¿no? Pues sin duda, bueno, una dura eliminación para Kamsky, que jugó un buen torneo, y que en esta partida, pues estropeó en apuros de tiempo. Quizás su exceso de optimismo, o no sé, su poca confianza en las partidas rápidas, le llevó a tomar estas decisiones, y Tomaszewski, pues bueno, poco a poco, aguantando ahí, está hecho un sufridor, está haciendo, aguantando sus posiciones, y aprovechando sus oportunidades, y se ha metido en la semifinal. Pues nada, espero que os haya gustado la partida, y nada, se despide el maestro Fide, Oscar de Prado, para PockeryAjedrez.com